irónicamente estas imágenes sobre cómo hay los artistas no son apreciados suben su arte y tienen pocos likes suelen tener un chingo de likes pero luego cuando el artista que haya dibujado esto sube su arte ya no tiene likes la gente es muy buena para indignarse pero no para apoyar y cambiar las cosas sobre las que se indigna el mismo tiktok robado como pueden ver es lo que les digo el mismo tiktok robado es más insultante porque hasta hay un espejo en el que puede ver fácilmente al güey o sea hay un espejo hay un espejo frente a ella y no puede ver a su novio hola soy el chilaclips lo que les voy a mostrar mejor véanlo qué pedo con el ferrari tiene una casa tiene todo seguro va a ser y yo yo no tengo nada yo bebo y no aprecio a mis hijos y el otro yo desearía tener un carro como él y no es a este güey es como el más miserable güey más y más miserable vamos a ver o sea es con por cómo va esto este este tipo de cosas va a haber uno que llegue a vivir en ecatepec güey o en cuacalcogod conmigo y cuál es para que funcione así una ventana tienes que tener un escalonzote y tu sillón tiene que estar como metro y medio medio metro por encima del suelo para que se vea así pero bueno a ver sigamos esperen porque acá hay otro güey o sea acá hay otro que desea la vida del otro y acá es no pues no puedes tener hijos seguramente y abandonaron un niño y se lo encontraron o sea qué es esto es acaso la escritura promedio de la rosa de guadalupe es un festival de miseria humana para para que el que lo vea diga es que es muy triste porque hay muchas cosas tristes y al final la pinche moraleja va a ser algo bien estúpidamente forzado como aprecia tu vida pero el señor que es rico y toda la jalada perdió a su familia güey en un accidente o sea él se va a sentir feliz solo porque hay gente que desearía su vida o sea ese es el pinche punto que tu dolor no vale si otros se sienten mal a no que chingón güey entonces ahí lo que entiendo es que si yo me caigo y me tuerzo el pie tengo que ir con otro güey y hacerle quemado y tengo que torcerle la mano a otro güey porque en el momento en el que se sienta mal voy a decir ya güey ya me siento mejor porque tú también te sentiste mal que bueno o sea esta es una especie de pinche pensamiento sadista o sea yo imagino estos güeyes que traen en su celular un chingo de fotos de gente sufriendo de hambre viviendo en pobreza viendo vídeos de denuncia social viendo lo mal que vive la gente solo para ay gracias a esto ya no me siento mal eh tantito les pasa algo oye este güey es que creo que te robaron tu sándwich a ver rápido pone un vídeo de alguien que no tiene para comer ay ya güey ya me siento mejor esa es la maldita moraleja que nos dan una y otra vez y hasta tus papás te la dicen una y otra caraja vez de hay niños en áfrica que no tienen para comer es como que la miseria está muy mal eh la voy a la voy a banalizar para que la única razón para la que pienses en la miseria solo sea para darte autoconmiseración a ti mismo o sea para decir ay de hecho pues de hecho güey sea como sea yo estoy muy bien porque hay gente que está peor eso no está bien ese es un pensamiento conformista sádico incluso vamos a ver a dónde llevan todas estas historias mamá te extrañará y luego ajá o sea esa es la historia de trasfondo de esta señora espérense que la señora que les las que los atendió en la clínica donde no pueden tener hijos es también la señora que va a abandonar al hijo o sea es también la señora que va a abandonarlo y para que por si no se nos había quedado clara la historia de trasfondo es que ojo ojo esta sorpresa es muy grande que la señora que abandonó al hijo es la señora que abandonó al hijo es que lo bueno es que nos lo explicaron es como en naruto que hasta en pinches episodios de relleno tenían que inventarle una historia triste a todos para rellenar la mala escritura del relleno no es que a ese güey le gustaba mucho el ramen y ahora ya no lo pudo comer y con eso se suponía que tenías que apreciar lo ridículamente malos que eran los personajes cuando miras a una persona todos tienen una historia todos han pasado por algo que han cambiado que ha cambiado su vida todos ocultan su pasado como un modo de autopreservación algunos lo hacen mejor y otros van mejorando a través de los años que otros así que detente piensa sobre otros empieza a pensar y empieza a pensar sobre ti deja de pensar de otros y empieza a pensar sobre ti ¿Qué? ¿Qué? piensa sobre otros, piensa sobre sus vidas por eso la moraleja es no pienses en otros empieza a pensar en ti mismo pues que ese no era justo el pinche problema del principio del video que estos güeyes nada más están pensando en lo que no tienen que nada más están pensando en sí mismos yo no tengo esto, me comparo con los demás no, es una chingadera la enseñanza de eso o sea, es una chingadera la enseñanza de eso y lo único que hace es mostrar una y otra vez gente pasando cosas feas nada más no, no, no hay nada no hay ninguna enseñanza más que el hecho de que la gente sufre a la gente de sufrir está sufriendo entonces en otras palabras es consolarte a ti mismo bajo la idea de que tal vez esa otra persona sea más exitosa que tú tal vez le va mejor tal vez tiene todo lo que a ti te gustaría tener pero seguro tiene algo bien culero en su vida entonces ya está puedes ser feliz contigo mismo porque mi situación no está tan mal porque también aunque ese otro le vaya mejor tiene algo súper horrible y dolorosísimo qué bueno o sea, me alegro mucho que todo les vaya horrible en sus vidas que todos tengan un problema muy grave es eso, es sadismo te lo voy a decir claro hay gente que es feliz hay gente que es exitosa y no le pasa nada grave en su vida y si eso te hace sentir mal si eso te jode la vida tienes un problema muy severo muy muy severo lo que estoy poniendo aquí son estas páginas de autoayuda que se han puesto mucho de moda en Twitter desde que Twitter se volvió todavía peor esta gente, güey carga con un palo a todos lados para pegarle a alguien aleatorio en la calle por si algo les pasa a ellos y así equilibran la balanza de dolor en el mundo tú eres el CEO de tu vida contrata, despide y sube de nivel acorde a ello ¿cuál se supone que es la explicación ahí, güey? no entiendo, de verdad no entiendo o sea, ¿a quién? pues puede ser esto de amigos a mejores amigos, ¿no? pero a tu mamá, por ejemplo no le puedes decir a tu mamá mamá, la neta me caga me recontra caga que cuando estoy chilaclipiando me dices hijo, por favor vete a trabajar ya hace falta la comida en la casa no, me molesta, ma entonces te voy a bajar quedas degradada a prima así es, ya no eres mi mamá eres mi prima y tú carnalito tú que eres bien chido que siempre vas y me traes mis chetos y mis casarazos ¿verdad? te haciendo a papá ahora eres mi papá es que te digo que hay mucho contenido así porque es contenido muy fácil de hacer te lo robas de otro lado 10 cosas para recordar cuando la vida se pone dura seguro algunas serán buenas porque reitero es robar si tu vida cambia si si puedes cambiar algo en tu vida toma acción cámbialo pero si no lo puedes cambiar entonces tienes dos opciones acéptalo y ya sea aceptarlo y dejar ir la negatividad o hacerte sentir miserable por obsesionarte con él o sea eso se los digo eso está bien pero es bien cagado porque es claro que no hay una persona real detrás de esto o una persona que realmente le importe esto porque habrá contenido robado que puede ser muy bueno y digas ay wey que chingón esta persona es ser bien cabrona y luego ves contenido robado que es absoluta basura o sea para que lo vean a mí no me crean está este está este está este y luego bajamos un poquito más y otra vez vuelve otra vez vuelve otra vez vuelve estoy buscando de ese tipo de humor que es el clásico humor que va viendo la gente cuando vas en el metrobús o sea vas en el metrobús y siempre hay un wey que tiene la bocina super alta o sea va escuchando sus videos sus tiktoks con la bocina prendida así le vale chingada a los demás él se considera una especie de dj entonces es este tipo de humor así vean hasta la música wey o sea lo detectas con el con el con las risas ya fingidas desde antes vean no mami o sea ay no vean si si obviamente a huevo tiene que aparecer el bebé al final el pinche video te está diciendo ríe estúpido ríe quieres que reír es muy divertido lo que estás viendo y wey el humor el chiste el remante va a ser la cosa más estúpida que te puedas imaginar y no estúpida en sentido de ja que tonto sino estúpida en sentido del peor humor del mundo wey otra vez se me dijeron wey o sea no está chido que digas que es humor de gente mayor no lo es no es para ser peyorativo esto a ver entendamos que es humor que le gusta más a otras generaciones no a todas las personas de esas nuevas generaciones digo de esas otras generaciones no porque sean tontos nada por el estilo simplemente somos diferentes tenemos otro estilo de humor nosotros crecimos ya viendo groserías y probablemente cosas horribles en internet que nunca podrán que nunca podremos olvidar porque papá y mamá nos dejaron con una computadora con internet y es ese tipo de cosas no entonces claramente los humores son diferentes o sea tampoco es como ja ja que tontos son se ríen de pura romada no y si es el mismo pinche chiste wey y el pedo de tiktok lo que lo que causó tiktok es que es un chingo pero un chingo de contenido robado el mismo pinche chiste repetido en 20 tiktok seguidos wey o sea wey es que te lo juro de aquí es de donde viene el contenido carrilludo así yo lo llamaría contenido carrilludo así de tu tío carrilludo de a ver hijos a ver te echan videollamadas son 3 de la madrugada tú que vaso tío te contesté porque mi hijo mamá que era muy grave que estás muy enfermo ah si hijo este pero antes de decirte mira mira que ando haciendo mira mira que ando haciendo ah que pasa que está pasando aquí abajo porque juega con su sombrero ah era broma no como a ver una vieja aquí abajo entonces o sea que realmente no te abriste el estomago ni nada por el estilo no hijo es puro humor puro humor porque no te vienes a echar unas chelitas conmigo acabo que ya mi vieja ni viene a ver tío yo sé que está divorciado que lo divorciaron a la fuerza verdad pero no mames como voy a ir a tomar es miércoles me siento solo hijo lo único que tengo es el humor el humor la comedia la risa préstame 15 mil pesos hijo entonces si es como ese tipo de humor ese tipo de chistes cagados que te saca el tío carrilludo y que ya todos están incómodos en la fiesta en la casa y a huevo lo sigue sacando lo ves con tu sobrinito de 4 años que apenas se entiende con el de 8 que ya apenas es un niñito y va el tío a ver hijos les voy a contar un chiste y ahí va con el pinche sombrero y la sabana hacer el mismo chiste estúpido que acabas de ver y es como ay wey ya es cuando dices a ver tío si ven te vamos a echarnos unas chelas ah que bueno sobrino pero déjales que termino de enseñar la comedia a estos niños para que aprendan a ser chistosos no mames bromeando con mi esposa actúo como si fuera otra mujer en mi casa esta gente es el chiste es que tú creas que esta gente es lo suficientemente tonta como para creer que te van a engañar con un video así o sea me encanta wey porque claro que ahí está el pinche celular grabando convenientemente posicionado para grabar y luego es como es solo alguien de espaldas de la misma altura conveniente de tu esposo que con una peluca que es lo que voy a pensar que es probable lo que piense wow una mujer de la misma altura de mi esposo efectivamente está aquí en mi casa no no a huevo me está engañando me está engañando y justamente aquí a las 5 de la tarde en vez de ocultarse vino a mi propia casa a preparar su almuerzo lo primero que tengo que hacer es golpearme o sea que reitero acá no es contra todos los mayores ni de broma no 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 wey todas las edades vemos contenido bien pendejo es eso esa es la verdad lo que da risa es cuando alguien mayor dice es que los niños están perdidos porque ven pura pendejada ahí en el internet y ves y cuando te subes al metrobús te subes al camión con ellos ponen esta chingadera de videos a todo volumen y se van carcajeando wey y todo es el mismo el mismo pinche chiste una y otra vez el mismo pinche chiste que no da risa si claro muy real wey claro absolutamente claro lo primero que haces si ves una cama donde parece que está ocurriendo acción es lanzarte a ella wey claro absurdo es eso lo más seguro que harías es quitar la sábana o ir por agua yo que sé así como para que se separen así como a los perros para que no se peguen no se queden pegados claro claro es una bronca wey tiktok y vine hoy quiero maldecir desde mis más adentros al maldito vine nos dio lo peor del humor wey y a día de hoy se siguen existiendo sus pinches secuelas a ver leaving the girl in the house prank to see how my girlfriend el mismo tiktok robado como pueden ver es lo que les digo el mismo tiktok robado es más insultante porque hasta hay un espejo en el que puede ver fácilmente al wey o sea hay un espejo hay un espejo frente a ella y no puede ver a su novio el perro es más listo obviamente y no no sabe actuar wey entonces que hago bueno ya después de esto que hago actuar como si si me hubiera sido infiel no sé estando cuando es una broma de verdad te ríes haciendo que mi hombre piense que hay otro sujeto sujeto en la casa no mames wey o sea quien se va bueno a ver chance chance el wey pues o sea wey si yo me intentaran hacer una broma así de chafa sería o sea así de la manera más seria sería quieres que te acompañe a terapia wey es que ya desde ahí lo ves es que ya desde ahí está clarísimo claro claro el puñetazo y claramente wey aquí es que wey en lo de los otros cuartos todavía es posible que te creas que realmente están grabando sin que se den cuenta ¿no? el celular podría estar así así como aquí ¿no? no te das cuenta que está grabando pero acá wey estás en medio de la calle pinche celular el tripié está aquí wey o sea estás viendo absolutamente una escena normal que parece sospechosa y como es costumbre en la calle o en el centro comercial o frente a tu casa está la cámara de grabación profesional situada en un tripié como es de costumbre claramente eso no no implica que sea una broma ni nada por el estilo ¿no? la cámara está ahí está el wey ahí con el micrófono apuntando el micrófono las muestras de luz o sea tienen las tarjetitas de las tarjetitas para hacer el balance de blancos y está así y el otro wey claramente esto es real esto para nada es una broma ¿por qué el humor boomer se trata de infidelidad y odiar a la suegra? no no es humor boomer la neta hay mucha gente en twitter que tiene ese pinche humor luego vas bajando y pone a alguien wey el otro día vi a mi novio dándole like a una morra en instagram y me enojé un chingo wey pero ya luego cuando ya le iba a hacer algo ¿saben qué pasó? que me dio un chingo de risa wey porque me acordé que le estoy engañando con tres weyes y ves los comentarios atestados de wey o sea también yo wey me encanta wey sí wey así es y es como es humor wey espero yo imagínate que si es real es como y lo mismo ves a cabrones así de hacer chile nada como tener un pinche departamento aparte para tus aventuras y velas a los pendejos a huevo que sí compadre tan yo wey tan yo wey sí así es jaja soy elevadísimo wey nadie me alcanza soy como dios en la tierra wey sí sí qué bueno que dice que es falso a la persona que va viendo esta chingadera en el metrobús perdónenme es que lo he visto tantas veces ah chale eso es falso yo creí que sí le estaba haciendo infiel wey es que esto surge porque una vez yo iba en el metrobús transporte público y vi una señora aventándose el contenido así que primero literalmente buscó peleas de enanos así así lo buscó ella o sea peleas de gente pequeña pero así lo buscó peleas de enanos lo puso y eran dos individuos este dos personas pequeñas con uniforme militar peleándose y con sonidos humorísticos tales como tararata tararata tararara y la señora iba así pero aparte máximo volumen segundo después le salen videos de bebés llorando y que viene un bebé dos años mayor o sea digamos un bebé de cuatro años con un bebé recién nacido y que lo está cargando y la señora así ah no mames bien viajada y ustedes dirán no mames Cesar ¿por qué le andabas viendo el celular? no seas pinche indiscreto wey íbamos así iba apretadísimo y esa chingadera iba sonando al máximo volumen más bien el celular me estaba mirando a mí esta broma siempre me hará reír claro que sí inteligencia artificial o bot que está detrás de esto o peor aún pasante wey que cree que va a ser business aquí en twitter otra vez la misma broma de mira este wey mínimo si parece si su disfraz es más convincente de ser una morra pero cabrón se le ven los pies claramente conoce los pies de tu pareja wey ah nomás si le pegó feo además wey lo más seguro es que esas bromas las hacen con la propia ropa de su pareja si no pues tendrían que haber comprado otra ropa o ya tener previamente y pues no sé wey como que ya se vuelve muy así dice las patas todas peludas del man efectivamente claro claro o sea claro o sea si claro muy creíble o sea en todo sentido ultra creíble no mames mi pareja sale con una morra de dos metros pero con unas proporciones realmente extrañas que hacen que su cabezca sobresalga sin ningún problema por sobre el sillón no claro y lo primero que voy a hacer es bater en la nuca así es efectivamente es la reacción que todos tendríamos todas todos es que todos o sea chavas aquí ustedes tenían esa misma reacción patada en la nuca inmediatamente ese sería su primer acto de ver una de que de repente fuiste fuiste al refri para hacerte un sándwich de nutella o yo que sé y regresaste y había una escoba con peluca wey o sea así de repente no va oye pero por qué donde debería de estar la televisión está el celular con un tripié e iluminación porque está hay iluminación se nota en la toma que hay una iluminación dando a ellos y una iluminación bastante fuerte wey es que es lo peor de todo tiktok ha rebajado tanto el nivel de comedia que esto se supone que esto es divertido el fingir que esto podría ser real wey o sea y es la bronca que es un chiste copiado una y otra y otra vez claro hay buenos comediantes eso sí no me malinterpreten hay muy buenos tiktokers y hay muy buenos comediantes entre ellos pero no mames aquí ya wey ustedes saben que lidian con un montón de gente que les copia y mal el pinche chiste claro otra vez es que wey mínimo dos pesitos de creatividad wey dos hagan otro outcome hagan otro golpe otra forma de terminar el chiste de cerrarlo es el mismo maldito chiste y una y otra vez es la tumba de la creatividad dios mío puros bots comentando esto puros puros bots excepto una persona y la persona que las únicas personas reales de aquí son las personas diciendo que claramente es falso sí creo que puede haber gente que pueda hacer eso pero que convenientemente todas tengan las más reacciones y esa es la bronca wey o sea ni siquiera es chistoso porque no hay ninguna otra reacción a ver vamos a ver en qué podrá terminar este chiste a un ingenioso chiste sobre las relaciones de pareja b un ingenioso chiste sobre temas candentes o sea el mismo chiste repetido otra vez no puede ser bro yo ya me había casado con esta chava y después de dos años de relación hasta ahorita la veo sin maquillaje cuánto que al final si ya es otra persona bueno el perro es buen final no lo niego siempre poner un perrito es muy buen final pobrecito perrito tú usan para chistes culeros y robados de tiktok no wey no 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 a ver gente voy a poner solo un cachito de la imagen la imagen es lo que está abajo si se ve un perrito les describo la imagen lo divertido del humor el video que es como wow que divertido en serio que divertido bueno es este dos animales de diferente especie pegados por razones reproductivos wow que bueno es que la comedia la comedia es que jajaja que vaciado wey deja pero mis hijos cuando ponen ahí el pinche video de la taza de baño con el wey cantando escribir dot 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 yes yes escribir dot dot yes yes ellos son los enfervos no 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 esto es sano esto es sano peor aún gente se pone peor porque esto ya o sea wey ya esto se va a poner peor vean la vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos wow no que divertido o sea llevar a literalmente niñitos a la primera fila pues de algo que realmente es inapropiado para ellos y me encanta porque este tipo de jaladas las comparten los mismos weyes que ponen no 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 wey al otro día vea dos vatos ahí tomados de la mano no que van a pensar los niños asquerosos ya los exponen a cosas muy horribles y es como wey vamos con las edecanes a que te saques unas fotos pa que te hagas hombre wey pa que te hagas hombre wey o sea no mames o sea no mames oh no gracias actual load gracias gracias por eso esa suscripción y es como ja o sea pero es lo cagado eso es chistoso es chistoso para mucha gente eso no diría para quien la neta no te sabría decir quién wey no mames es que wey es una pinche cloaca asquerosa esta se llama videos educacionales lo primero que te encuentras en el fijado en videos educacionales la teoría del internet muerto en todo su prime un montón de páginas controladas por bots un montón de páginas controladas por por pinches granjas de contenido que nada más están ahí para generar dinero a partir de contenido robado y espérense wey que se pone pinche peor permítanme déjame ver si les puedo mostrar algo de esto lo que pueden ver abajo claramente es una escena donde hay un torso sin camisa lo voy a decir así hay un torso sin camisa y se ve a este señor aján agarrando y se ve a la otra persona pues no muy cómoda videos educacionales videos educacionales videos educacionales gente así es dios mío son granjas de contenido que empiezan a subir un contenido que te prometen o sea suben dos o cuatro que tienen mucha calidad porque es contenido robado y ya luego lo demás ya es para que tú lo sigas ¿no? para que tú lo sigas y ya después te empiezan a poner este tipo de basuras para promocionar sus otras páginas y no este por ejemplo es de educational videos y este si es así de como pues va cambiando un río poco a poco contenido robado otra vez ¿no? y eso otra vez va educacional y este es un negocio redondo gente haces esto te ganan muchos seguidores con el contenido robado vendes la página y o tú la usas para publicitar tus otras páginas que es donde de verdad está el business que es las páginas donde subes este pues contenido realmente donde vendes este contenido ya asqueroso o contenido pues ya terrible vean acá tenemos otra en ascensión mayo 2023 historia en imágenes y otra vez ¿no? las clásicas imágenes que justamente apelan a la mayoría porque son imágenes pues si estas son bonitas ¿no? una artista de verdad con buenas ideas las pensó y las ilustró sé que está fuera del tema pero ahorita con los videos educacionales para niños recordé la bola de imbéciles que se metían en las clases en niña de primaria para poner videos para adultos porque era humor sí no es que es tanto humor güey que si tú vas y lo escribes es más puedes escribir un libro de eso puedes este hacer una película de eso claro güey es que me encanta no es que es maestros del humor y es guau o sea le va a dar risa a gente por lo incómodo que es y lo mal que está pero güey no es que no es humor no es humor es literalmente ir es como tu compa yo soy muy chistoso y va y lo único que hace es incomodar a la gente y la ve incómoda y dice ¿a poco no fui chistoso? no güey solo estás incomodando a esos pobres trabajadores que intentan hacer su trabajo y no está siendo gracioso más bien le estás dando de que reírse a la gente que disfruta del sufrimiento ajeno pues esta es clásica 600 likes 15 likes irónicamente esta es imagen sobre como ay los artistas no son apreciados suben su arte y tienen pocos likes suelen tener un chingo de likes pero luego cuando el artista que haya dibujado esto sube su arte ya no tiene likes la gente es muy buena para indignarse pero no para apoyar y cambiar las cosas sobre las que se indigna terrible terrible que solo le estén dando likes a las morras a las morras que presumen su cuerpo y no a los artistas y luego checa su pinche algoritmo de instagram o de lo que quieras y es como y los artistas yo creo que si eres honesto contigo mismo de ah si sigo modelos sigo chicas que se ven muy lindas está bien está bien o sea neta está bien solucione esto ya está no de ah no es que que horrible wey o sea es cagado porque justamente luego la banda que más dice esas mamás es que que wey o sea asqueroso wey las mujeres huecas verdad que pues nada más tienen eso wey nada más suben su cuerpo son los primeros weyes que la siguen son los primeros que están ahí pegados hijo ok luego pues no realmente no apoyan lo que según es el contenido bueno de internet wey o sea me encanta este porque ah si me encanta esta lectura libro así es libro es esa satanización del celular wey no el celular no es malo en el celular puedes leer libros de hecho y me encanta porque siempre es como que ah es que si la gente leyera más libros preguntas y cual libro ah pues padre pobre padre rico aaa ese libro escrito por el sujeto que en realidad ahorita está en bancarrota mientras supuestamente le enseña a la gente volverse millonaria pero que realmente wey se volvió millonario vendiendo libros sobre como volverte millonario y no con sus negocios vean robert kiyosaki autor de padre rico padre pobre anuncia que tiene una deuda de 1200 millones de dólares incluyendo una bancarrota en 2012 y también que de hecho está documentado ahí en wikipedia que todo lo que se inventó de su padre rico y la jalada es falso o sea que escribió está basado principalmente en una invención de él padre rico padre pobre ha sido criticado por no tener casi ningún consejo en concreto y demasiadas lecciones anecdóticas según opiniones hay lectores que terminan el libro y sienten motivación para salir de la carrera de la rata solo para darse cuenta que pronto no tenían idea de cómo proceder algunos consejos dados en el libro son considerados pobres o incluso peligrosos por otros inversores por ejemplo el hecho de aconsejar enfocarse en ciertas buenas inversiones y no diversificar es un error que se enseña a evitar en la academia kiyosaki le resta valor yanti reed dice padre rico padre estúpidos que he leído algunos de los hechos que alegra kiyosaki sobre sus logros han considerado exageraciones o mentiras han especulado sobre la identidad y la existencia de su padre rico razonando que este hombre al cual kiyosaki descubre como uno de los hombres más ricos de las islas debe de ser muy bien conocido en un estado tan pequeño como hawai kiyosaki en vez de alegar que su padre rico es una persona de verdad dijo harry potter real porque no dejan que padre rico sea un mito como harry potter me encanta porque esos así hay que leer libros libros padre rico padre pobre este también este tipo de imágenes me dan mucha tristeza me hacen sentir muy incómodo deshumanizan a las mamás a tu mamá siempre wey incluso muerta te va a seguir remilgando te va a seguir ahí haciendo todo y es como tu mamá también es una persona carnal lenta si ya tu mamá tiene 90 años 80 años ya no es para que te esté cuidando wey es al revés de que tú la cuides no chingues y lo digo así porque en México yo he visto ese tipo de comportamiento varias veces yo no te diría que es algo que se da mucho en México no solo lo he visto soy claro lo he visto varias veces el hijo ya grandote wey baquetón 50 60 años 70 cabrón y la mamá lo tiene que seguir cuidando y en vez de que se vea como algo malo ay no es que si es muy sacrificada por el hijo no mames no chingues o peor aún wey todavía peor no yo ya dejé a mi esposa porque no me cocinaba no me lavaba no era mi mamá wey mejor me regreso con mamá no terrible o sea no chingues vean esto wey de todas las imágenes esta cuando la ponen se repite varias veces y si tiene muchos likes 2000 y ya las otras no tanto les digo el pedo es que cuando compartes esto es tu superioridad moral de no que feo las personas que solo comparten su cuerpo en vez de que apoyáramos a los artistas oye genial bueno no hay que desmerecer pues la gente que se dedica a otro tipo de contenidos que pues va wey solo sube sus fotos está bien pero pues si ya hablamos de apoyar a artistas ¿cuáles apoyas wey? ¿cuáles me recomiendas? este hay muchos hijos hay muchos mucho dibujante muy bueno mucho artista hay que apoyar al arte y ya wey esa es la misma pendejada o sea dios luego esto animal los animales no pertenecen en los zoológicos y esta pinche imagen ¿qué dice? ¿por qué? o sea ¿cuál es el punto? o sea ¿de qué manera esta imagen sugiere ese comentario? wey ve este o sea está o sea ¿cuál es el mensaje de esto? antes cuando obligábamos a las mujeres a chingarse más trabajando estaban más delgadas para pensar no mames ¿qué es esa mamada? esto es esto es profundo así wey esto es profundo nada más bueno sí es profundo explícame la profundidad de eso a ver los comentarios el pedo es que sí es una constante romantización de la pobreza reflexiones sociales bien chafas o sea simplemente farmear pistas farmear likes farmear contenido y ya está en lo que lo que logras una cantidad de seguidores suficiente para vender tu cuenta o sea es eso es literalmente para farmear nada más para eso sirve esa chingadera no mames o sea terrible absoluta terrible no o sea si te das cuenta mi hermano la gran anécdota de todo esto es la neta todos vemos contenido y humor muy jodido y que solo nos hace sentido en nuestra generación la segunda la segunda gran moraleja de todo esto es no mames wey neta que feo de ser dedicarse a tiktok te roban tu contenido a cada rato y te lo roban mal y aparte te lo roban como 20 canijos y aparte ni siquiera a veces es que te roben ideas que a veces te roban el video y lo resuben que horrible wey todo mis condolencias para los estimados papus verdad los papus que se dedican a tiktok porque no es horrible es una cosa asquerosa y lo peor de todo es que reina en general reina mucho contenido de muy baja calidad y muy mal hecho en fin muchas gracias gracias por haber visto este chilaclip exquisito ¡Gracias!